Hola chicas, hola chicos, yo soy Meri y este es mi canal Meri y sus colores, dedicado al punto de cru y las monaridades. En el vídeo de hoy os voy a enseñar un nuevo material que me ha llegado hoy, de una página de New Homie, me lo ha enviado Kevin, que es el responsable de la web, y bueno, pues le gustó mi canal, aunque sea un canal pequeño, pues le gustaron mis vídeos y demás, y pues bueno, muy agradecida porque me ha enviado estas cositas, que bueno, dentro de su web, pues fui eligiendo un poco en base a mis gustos, lo que me apetecía y demás, sí que es cierto que me falta un kit que había pedido, pero bueno, igual es que no hay stock o lo que sea, ya me lo solucionará, y si no, pues nada, pues muy contenta de tener todo esto, además me ha llegado ya a casa muy rapidito, en menos de una semana ya lo tenía en casa, y bueno, yo esperaba que iba a tardar más y tal, y cuando me llegó ayer la alerta de que tenía un paquetito para entregar en casa y tal, pues bueno, ya imaginaba lo que era, y bueno, la verdad es que muy rápido. Tengo aquí, lo he abierto, ¿vale? Para comprobar que estuviese todo bien, y efectivamente todo lo que ponía enviado ha llegado estupendamente, así que vamos a ir viendo qué es lo que yo he pedido, ¿vale? Que esta vez he pedido tanto cositas de punto diamante, que ya terminé el kit de la app que hice de la hada y quería algo nuevo, y también he pedido kits de punto de cruz, así que bueno, voy a empezar enseñando las cositas del punto diamante. Bueno, pues el punto diamante me he pedido, mirad, tengo esto, esto es una funda de gafas, que la verdad tenía muchas ganas de probar a ver cómo eran, y bueno, pues me ha gustado un montón, porque ciertamente es muy dura, o sea, va genial para tener aquí gafas así tipo, tipo de lectura y así, va genial. Se pegan aquí encima los, lo que son las piedritas con los números que viene, y bueno, pues viene todo, todo dentro. Para todo dentro, tenemos todo lo necesario para hacer lo que es aquí encima el punto diamante. Esto es adhesivo y se va como pegando aquí encima lo que son las piedritas. Como siempre, como todos los kits de punto diamante, tenemos aquí lo que es la bandejita para colocar las piedritas, viene el pegamento este, la cera y un boli, con el que vamos agarrando las piedritas y las vamos colocando aquí, en lo que es en la zona de, en la zona de, del dibujo. En este caso, el diseño que he cogido yo es una especie de mandala, me encanta colorar mandalas y así, tan coloridas y tal, y yo creo que esta va a quedar súper bonita. Bueno, dentro tenemos también estas bolsitas, que son las piedritas, que luego voy a tener que ir pegando aquí todos los vizcaritos, los voy a ir pegando aquí con ayuda de la cera y el boli, bueno, lo he estado mirando un poquito por encima, perdón por el ruido, que esto es el papel este, casi tan perdido, pero bueno, vamos a ver un poco los colores de las piedritas, como sol y todo eso, y esta mandala, pues mirad, tiene piedritas, primero, me encantan porque brillan muchísimo, o sea, tienen un brillo y un colorido precioso. Hay piedritas de estas, de las que son de diferente tamaño, o sea, por ejemplo, están estas, las rojas y las naranjas, estas, son estas dos, a ver si así se me ven mejor, vale, estas dos son así tipo gota, veis que son como una gotita, además brillan un montón, y tienen esa forma de gota súper bonita, luego hay otras que son como circulitos, pero con un tamaño más grande que el resto, por ejemplo, aquí tengo unas rojas, aquí hay azules, y luego ya el resto, que mirad que colorido tiene, azul, este rojo, como este blanco también, vamos, yo creo que esto, cuando arme toda la mandala, con estos brillantitos, que realmente brillan mucho, me parece a mí, así así, parece que van a brillar un montón, yo creo que una vez arme la funda, va a quedar súper bonita, ya la enseñaré cuando la termine, pero la verdad que me llamó mucho la atención, yo hasta ahora no había visto a nadie haciendo las fundas para agafes, y bueno, pues a ver, a ver qué tal me queda, que yo creo que no voy a tener ningún problema en la hora de agafarla, y mirad, vamos a ver si realmente sirven para las gafas, vale, yo tengo aquí las minas, la funda de la óptica, tengo dos pares, la verdad, tengo unas de lectura, y luego ya las otras, que son las que digamos que son las buenas, y las tengo ya aparte, digamos que estas son las de lectura, y las de coser, y todo eso, entonces mirad, estas por ejemplo, estas me irían genial, unas gafitas de lectura, me irían genial aquí, y luego voy a ver las otras, a ver qué tal entran, porque yo sé que muchas usáis razas, y igual esto, pues os puede venir muy bien para tener una fundita para proteger las razas, entonces, a ver esta, mirad con la azul, a ver si me caben, porque, pues sí, las azules, que son también, yo me valen para los dos pares de agafas, así que, genial, pues la verdad que esta, me la voy a hacer, yo creo, que esta noche, en un poquito, la empiezo, bueno, pues esta es la fundita de agafas, que me ha enviado, que me ha enviado Kevin, y, bueno, vamos a ver, siguiendo con las cositas de punto diamante, también, pues que más tengo aquí, un boli, esto es un boliógrafo para los diamantitos, aquí tiene como una especie de pluma, simplemente para apretar y expandir la cera, y esto como siempre, pues nada, es el boli como el que vienen los kits, lo que pasa es que es un poco más mono, me gustaron estos colores, y, bueno, pues así, tipo espejito, tipo brillante, esto es un boli para el punto diamante, os voy a ir dejando luego los enlaces de todo lo que estoy enseñando, ¿vale? ¿Qué más me ha mirado? Bueno, pues, esto es un kit de punto diamante, también, y, en este caso, es una bonita catrina, mirad que diseño más chulo, a mí me chiflan las calaveras y todo esto, me encantan las catrinas mexicanas, de hecho, yo tengo, yo tengo calaveras auténticas de México aquí en mi dormitorio, y, bueno, este tiene 20 colores, y nada, pues simplemente sigue colocando las piedritas según donde corresponda, la verdad que el diseño es súper bonito, el tamaño es 30 por 30, y vamos a ver las piedritas, como siempre, pues como todo es que este punto diamante, viene la bandejita, el boli, la cera, así que, bueno, ya voy a tener un boli de estos, y no sé para qué voy a hacer tantos, pero bueno, y aquí ya, pues, no lo voy a abrir, pero aquí, miren lo que son, son todas las piedritas que lleva aquí, de bastante oscuras, los colores, son ya estación de las normales todas, las redonditas, y, bueno, pues esto también lo iré haciendo más adelante, y ahora, pues vamos a lo que nos gusta, que son los kits de punto de cruz, en este caso, kits de punto de cruz, tengo aquí cuatro, y vamos a ir viéndolas poco a poco, pues bueno, miramos, este es de Joy Sunday, y se llama Flowers, Fruit and Mist, es este diseño, es así como una especie de sampler, chiquitín, no es muy grande, un 33 por 19, tiene así flores, tientos y tal, y como parece que ya se va acercando un poco a la primavera, y ya tenemos ganas de ir pasando el invierno, pues me apetecían así cositas primaverales, y bueno, vamos a ver el gráfico, pues nada, el gráfico, el gráfico se viene aquí, como siempre apretadito, en estas bolsas de Joy Sunday, que es lo que tiene, pero bueno, vamos a ver la tela y los hilos, y ya está, tampoco, como es impreso, pues el gráfico no hace falta ni sacarlo, van a ser de estos, bueno, el gráfico, mirad, os ha apretado la tela, bueno, chiquitín, esto, esto se hace rapidito, es muy primaveral, ya veis que es un diseño que, que es muy de primavera, con unos pajaritos, las flores y tal, en total tiene 25 colores, un poquito, tres colores aquí, del punto lineal, y ya veis que las dimensiones son 144 por 76 puntos, y bueno, pues muy, muy colorido, y muy, muy facilito de bordar, como siempre, pues vienen aquí las dos agujitas, y vamos a ver los hilos, bueno, pues no viene mucha cantidad de hilos, obviamente, porque es un kit chiquitín, ya me apetecía algo más pequeñito, y ya tengo unos cuantos andotes de cobertura total, y bueno, pues para tener un poco de descanso, pues bueno, perdón, no se había dicho que este es un 14 count, ¿vale? y bueno, pues estos son los colores que vienen, morados, algún verdecito para las flores y así, y luego pues estos naranjas, amarillos, azules, bueno, pues es un kit, la verdad, es bonito, o sea, es chiquitillo, pero está bonito, la verdad que para hacerlo una tarde, así que ahora que estamos tanto en casa y tal, ¿no?, y nos apetezca algo cómodo de bordar, este, pues otro, otro que se puede bordar muy rapidito, y también pues muy, muy apropiado para la gente que esté enseñándose, y que quiera bordar algo sencillito, pues la verdad que esto no, no tiene mucha complicación el gráfico, viene como siempre también en la bolsa, ¿vale?, y tenemos también el gráfico, por si no fuese necesario mirarlo, pero bueno, que con estas telas impresas, la verdad, no suele ser necesario mirar el gráfico. Bueno, pues aquí tengo otro, y este se lo vi sacar a mi compañera Miriam, de un ratito con Miriam, y bueno, no sé si alguna más lo estará haciendo, pero es este, el de LOP, es con una especie de sampler, muy colorido también, muy primaveral, con muchas flores, y bueno, pues a mí me apetecía tener así cositas de flores y demás, más cara a la primavera, y me lo cogí. Es también un 14 count, dimensiones 28 por 36, también es de toda empresa, entonces, pues nada, simplemente os voy a enseñar un poquito lo que es, cómo viene la tela, y los hilos que trae, para que así, veáis lo que es aquí, el gráfico, como siempre, pues también, igual que el otro, viene aquí, ¿vale?, el gráfico se ve muy bien, parece que tiene bastante punto lineal, lo voy a mirar igual, me va a ver mejor con el gráfico, me parece que este tiene algo más de punto lineal, el otro no tenía fácil, pero bueno, vamos a ver. Este, pues mirad qué bonito, es súper colorido, súper colorido, me encanta, es muy bonito, miriam, pues si nada, si te apetece, luego bordamos juntas, ahora lo tenemos las dos, si quieres, lo bordamos juntas, compi. Bueno, este es 112 por 159 de puntos, tiene, ahora vamos a ver qué es lo que trae, bueno, pues sí, efectivamente tiene 21 colores a punto de cruz completa, aquí tenemos French Canot, o sea, por lo tanto, hay también el nudo francés, tiene, sí, sí que tiene, ya decía yo, que este iba a tener punto lineal, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 colores de punto lineal, claro, todo esto, por ejemplo, aquí, todas las hultas de los pajaritos y tal, pues sí, sí que tiene bastante, tiene bastante punto lineal, pero bueno, a mí el punto lineal me gusta, y la verdad que es un sampler así, me imagino que será imitación de algún noca ya por ahí, y bueno, la verdad que es muy colorido, muy bonito, y no sé, me parece muy apropiado para esta época del año, ahora que va pasando ya el invierno, pues ya tenemos ganas un poco de cosas más coloridas. Como siempre, pues las dos agujitas en su bolsa, y qué más, bueno, los hilos, pues bueno, no es que vengan ahí un mogollón de hilos, tampoco es que sea muy grande, pero bueno, pues sí, colorido, bastante variación, empezamos con negro, tenemos aquí verde, bueno, estos marrones, mirad este perlado, qué bonito, este es como una especie de gris perlado, este no lo había visto yo todavía, los verdes también, muy brillantes los hilos, sobre todo a este me ha llamado la atención, este gris perlado, no sé qué numeración tendrá, vamos a ver, el 06, pone 415, pero bueno, sí, es como muy brillante, me llaman la atención este color, este azul celeste me encanta, sobre todo combinado así con el rosita, es como muy pastel, este azul turquesa también, me gusta mucho, bueno, pues los colores, la verdad que muy, muy bonitos, muy bonitos, este, este, pues nada, ya lo empezaré, y nada, igual lo vuelvo con vídeo, ya se lo consultaré a mi compañera, bueno, pues sigo con los kits, y mirad, este también, pues otro muy primaveral, muy alegre, por eso han escapado algunos hilos, el organizador parece ser, pero bueno, se llama Rural Atmosphere, voy a sacarlo y así lo veis mejor, vamos a verlo, este bien apretadito, apretadito, a veces vienen abiertos y otras veces se los acercan y que para sacarlo, vale, pues así se va a notar, mirad, es este, se llama Rural Atmosphere, Atmosfera Rural, y sí, efectivamente es así como una niña, pues ahora en un arbolito, aquí mirando, mirando esta casa, con las flores, con una especie de, de lago o así, ¿no? No sé qué, sí, pero bueno, la verdad que me gustó mucho la escena, yo este no lo he visto, no lo he visto sacar, me parece que, es un poco que alguna lo tendrá, porque yo y Sandy es lo que tiene, pero tenemos la, al final, pues ya tenemos que irte a esta casa, pero, pero yo por lo menos no, este no lo había visto, es un 14 count, por lo tanto dos hebras, y las dimensiones 22 por 33, vamos a ver, los hilos, y la tela, bueno, pues los hilos, mirad, tiene un colorido que me encanta, pues, como es un, así este paisaje, ¿no? Mucho verde, mucho amarillo, tiene un colorido más bonito, la verdad que tiene un, es muy alegre, este aquí, y ya me apetecía variar un poco, y tener cosas así, más, más coloridas y tal, mirad, que verdes tiene aquí, en total son 29 colores, son 29 colores, y mirad que, queridos, mucho verde, mucho tono amarillento, también naranja, y muy, muy bonito, ahora, como siempre, ahí están las dos agujitas, vamos a ver la tela, pues nada, no tiene mucha, mucha complicación, ahí tiene el arbolito, abajo, los 14, es todo, nada, bueno, tiene un poquito de, parece que sí que tiene un poco de punto lineal aquí, pero, bueno, que no, esto no tiene complicación, yo lo veo muy, muy facilito, también, de abordar, ahí está la niña, el arbolito, por aquí las flores, la casita, más árboles, los pajaritos, mariposas, y también, pues, muy, muy alegre, y muy, y muy colorido, este, la verdad, que pedí algo mucho la atención, y, y lo cogí, y bueno, pues ya, voy a ir acabando, ya llevo a hacer tres cosas, y este último, pues bueno, es otra, otra mirabilia, en este caso, es una hada, se llama The Spirit of Flowers, y bueno, es una habitación, de estas, de Nora Covert, como ya sabéis, el de Joy Sunday, me imagino que esta sí que, la tendréis muchas, y, a ver si la veo por ahí terminada, pero bueno, es también 14, 26 por 35 centímetros, y nada, pues vamos a ver, lo que está ahí dentro, y esta la haré, pues, como tengo también las sirenas, pues cuando haga las sirenas, haré esta, como mi intención este año es, es bordar mirabilias, pues, nada, mirad, en esta, así que viene ya a los avalorios, también, ya sabéis que las mirabilias vienen cargaritas de avalorios, normalmente, así que, trae avalorios, con la aguja para los avalorios, aparte, que ya sabéis que los avalorios, usan agujas especiales, y bueno, aquí tenemos los hilos, y la tela, vamos a ver, bueno, pues el diseño, me parece más facilita que la sirena, la verdad, lo veo como con espacios más grandes, así, a vista rápida, pero bueno, me imagino que, quieras o no, es una mirabilia, y las mirabilias no son fáciles, pero bueno, más fácil que la sirena, así que me parece, tiene, ¿cuántos colores?, pues bueno, mire, completo, y tal, esto es el punto, el punto de cruz completo, 19 colores, aquí tenemos, no, perdón, tiene más, 24, tiene puntadas también, tres cuarto, pone aquí, o sea, tiene puntadas tres cuarto, tiene también, esto que es, best stitch, estos son ya los avalorios, y aquí sería ya el punto real, o sea, que bueno, es la primera vez que veo en un kit impreso, las puntadas especiales, porque en este caso hemos visto ya aquí, que pone los tres cuartos, pues bueno, la verdad que, que me gusta, no sé si lo haré en esta tela, o, o coja yo un trozo de tela, y lo, la tiña, le dé un fondo yo, que me guste, y la borde yo aparte, no lo sé, la verdad que, pero bueno, de momento lo voy a dejar así, porque tengo las horas para bordar, y vamos a ver los hilos que trae. Pues bueno, también trae mucho verde, amarillentos, así, esa especie de, de tonos pistacho, ¿no?, que es el traje de, del ala, luego tiene más grisáceo y azulito para la parte de las alas, bueno, pues en total son 27 colores, como ya he dicho, miren las dos agujas, y bueno, pues estos son los hilos que, los hilos que trae. Aquí, los avaloyos, avaloyos trae bastantes también, ¿eh?, pero bueno, ya los, los iría colocando, y nada, pues esto es todo lo que me ha llegado, ya tengo trabajito para hacer, porque son cuatro, cuatro quince puntos de club, la funda de las gafas, el cinto punto diamante, pues bueno, pues ya tengo aquí nuevo material para estar yo entretenida, vamos a la obra, y bueno, pues nada, que muchas gracias a Ken por haberme admirado todo, y os dejo abajo los enlaces, sorpresitos, y hasta la próxima, chao.